En estos momentos vamos a esperar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para poderles hacerles preguntas y para poder entrevistarlas. Una pregunta. El presidente hizo la invitación a los medios de comunicación para que asistieran a la reunión de la IFA y dieran cobertura a este evento, a esta inauguración tan importante. Nosotros todavía no llegamos a los 100 mil suscriptores, pero queremos darle cobertura para que más personas sepan cómo va a ser esta inauguración. ¿Cómo le podríamos hacer para que nosotros vayamos? Vamos a preguntarle a Jesús Ramírez. ¿Les parece? Muy bien. Recuérdame cómo se llama tu canal. Es Emanuel Maldonado. Y el de 4T. Y 4T, la nueva generación también. Otra pregunta. Mañana va a ser la audiencia de Sandra Cuevas. ¿Usted qué opina de esto? Porque de hecho Sandra Cuevas estaba diciéndole que usted está organizando todo su caso y echándole la culpa a usted y al presidente y que según Sandra Cuevas es una perseguida política y que usted es la que la quiere meter a la casa. No, es falso. Esa es cuestión de los jueces. Exacto. Así es. Muy bien. Gracias. Y también una tija. Luego aquí en los E5 están apagados o no funcionan. No agarramos señal. No agarramos ni señal. Porque este E5 que está aquí no funciona. Y se puede volver a hacer esto. Gracias, qué linda. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Disculpa el nombre de su secretario para que le podamos pedir que nos... A Luisa. Que le hablen a Luisa. A Luisa. A Luisa. Gracias. Muy amable. El Maldonado. Compartir. Activa la campana. Pulgar hacia arriba. Muchas gracias. 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 Gracias.